¡Buenos días! ¡Buenos días! La asociación nicaragüense de astronomía, aficionada como Los Cabejos. Y nos viene a hacer una invitación sobre una charla virtual que se va a estar llevando a cabo acerca de la astronomía. Estimado Michael, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Y como ya les comentaba a él, pues hoy tenemos una charla virtual en la que estaremos hablando acerca de los orígenes de la astronomía. Ok. Ya. Sabemos que la astronomía es la ciencia que se encarga del estudio de todos los cuerpos celestes, la luna, el sol, los satélites, los cometas, la galaxia. Pero muchos tendemos a pensar de que la astronomía nace en la antigua Grecia. Y en realidad la astronomía es tan antigua como la misma historia del hombre. Entonces, los inicios de la astronomía podríamos decir de que se remontan al tiempo paleolítico, en donde el hombre prácticamente dejó de ser nómada y empezó a observar el cielo. Bueno, ya, entonces, aquí hay vestigios, de hecho, de la época del paleolítico en los que se da testimonio prácticamente. Por ejemplo, las cavernas de las Causas en Francia, en Dordogna, prácticamente 17.000 años de antigüedad, muestran lo que aparentemente son las constelaciones que ellos observaban en la constelación de Tauro. Y, como les dije antes, la astronomía no nace en la antigüedad, no nace con Copérnico, no nace con Kepler, sino que se remonta de mucho más antes. Y lo hemos reflejado porque las construcciones, obviamente, nos vamos a las pirámides, están construidas en puntos exactos, en una ubicación y colocación que tiene que ver con una constelación. Y así diferentes puntos, y no solo tiene que ver con una parte cultural en los inicios. Nos vamos a los mayas, nos vamos también a los aztecas, nos vamos a las diferentes civilizaciones en Europa. Todos tienen que ver cómo construir, desde la construcción, por dar un ejemplo. Pero de igual manera en ciclo de vida, en agricultura, siempre hay un estudio enfocado, cómo está el sol, cómo están las estrellas, todo esto es muy importante. Oigan, ustedes, como los cabejos, ¿cómo les involucran en meterse en esto? O sea, ¿cómo nace esta afición, esta pasión? Pues nuestra afición por la astronomía nace como desde pequeño, ¿me entienden? Entonces, sentir admiración por los astros y despertar la curiosidad por saber qué es lo que hay más allá de lo que es lo que es lo que es. Podemos ver. Exacto. Entonces, así es como nace nuestra afición. Luego viene el deseo por compartir lo que nosotros sabemos, nos investigamos, somos autodidactas. Y así es como establecemos nosotros nuestros conocimientos. Ya que aún en Nicaragua no tenemos esa oportunidad de estudiar astronomía. Entonces, la única forma es sernos autodidacta. Decía Isaac Asimov que no hay mejor estudio que ser autodidacta. Esta charla, ¿cómo la gente se puede involucrar? Porque aquí vemos mucho, vemos fanáticos también al universo, a la galaxia, a la astronomía, al poder conocer todo lo que es algo que no tiene un enfoque lógico, porque en su momento no entendemos cómo fue creado, cómo fue hecho, desde la parte de la astronomía. ¿Cuándo es esta charla? Esa charla va a ser el día de hoy a las 11 de la mañana. Sí, exacto. Pueden visitar nuestras redes sociales. Ahí va a estar el enlace, Cadejos Niga en Facebook. Ahí va a estar el enlace de la publicación que lo va a dirigir prácticamente a donde va a ser esta charla. Ok. ¿Quién va a dar la charla? También yo. Tremendo. Excelente. Y esta charla es parte de las actividades que ustedes hacen, porque yo sé que ustedes hacen diferentes actividades, una de las cuales ustedes involucran bastante en invitar a la ciudadanía que los acompañe en el avistamiento de estrellas. Estos sucesos que hemos visto, lluvia de estrellas, el paso de una estrella que tiene rato, obviamente que pasan años o siglos que pueda haberse. Exactamente. Ustedes están en diferentes lugares. Es parte de las actividades. Como bien lo decía, pues nosotros tenemos prácticamente cubierto el territorio, la mayor parte del territorio nicaragüense, y hacemos observaciones en los parques, observaciones públicas, gratuitas totalmente. Visitamos los colegios. Actualmente estamos desarrollando también astronomía inclusiva, porque es importante que lleguemos el conocimiento a estas personas. Estamos enfocadas en personas con síndrome de Down, personas sordas y ciegas. Entonces, esas son parte de las actividades que nosotros realizamos a la población nicaragüense. Invitarlos siempre y incentivarlos a que se animen a adentrarse en el conocimiento astronómico. ¿Ya cuántos forman parte específicamente de los cadejos? Somos 17 miembros repartidos en la parte occidental. Ok. En la parte occidental, porque debe haber más, pero obviamente hay muchos fanáticos que se han unido a esta pasión por lo que es la astronomía. Y entonces, esta charla es hoy, 11 de la mañana. Entra en el sitio en Facebook, específicamente donde van a poder ver el enlace, y ustedes ser parte de la charla donde Michael va a estar exponiendo, y también usted va a conocer un poquito más acerca de ello. Ustedes también me han dado cuenta, no solo con esta charla, sino el hecho de que ustedes también llevan diferentes visores, o mejor dicho, telescopios, para que la gente pueda ver, conocer cómo utilizarlo. Una cosa es tenerlo, pero hay que saberlo utilizarlo, porque cómo voy a poder ver a cierta distancia. Hay que también buscar el momento, el tiempo, el espacio, el lugar. Ustedes ya conocen los puntos de Nicaragua donde se mira más claro el cielo, todo esto. Exactamente. El mejor cielo acá en Nicaragua se encuentra en la parte norte, en el Cerro Botón. Ok. Y prácticamente podemos decir la vía. Bien. Entonces, lugares oscuros son ideales, lugares que son alejados de la ciudad, son perfectos para desarrollar estas actividades. También, si solamente nos enfocamos en observar la luna, no hace falta. Con que estemos en la ciudad y no haya mucha luz, perfecto. Y en el telescopio, ¿ustedes también le ayudan a la persona a conocer bien? Porque yo conozco varios aficionados que tienen, y son como dos que los sepan utilizar muy bien. Los otros ahí van al tanteo. Sí, nosotros los vamos incluyendo. Hay personas que incluso van más allá y nos empiezan a preguntar, porque ya tienen conocimientos previos, y nosotros les hablamos de lo popular, qué tipo de populares pueden utilizar para que tengan una mejor óptica, y les saquen un mejor provecho, si ustedes cogen. Entonces, sí, nosotros nos vamos orientando. Cuando llevamos las actividades en el parque, se acercan, wow, dicen que bonita la luna, y entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo ocurre? Nosotros les explicamos de una manera bastante sencilla para que ellos puedan entender. Oíme, ¿cómo pueden nuestros amigos televidentes aquí a colegios, universidades, empresas, que quieran llevar este tipo de charla, o este conocimiento, esta pasión que ustedes tienen, a sus colaboradores, y hablarles? Porque es bonito, o sea, muchas veces es el hecho de crear una alternativa, un hobby, una pasión por algo que en sí tiene que ver con el desarrollo de la humanidad, con la creación, con el hecho de conocer, si es verdad esta teoría del Big Bang, el poder conocer mucho más acerca de lo que nos rodea aquí, solo en nuestro país, tenemos un universo inmenso, y somos parte de una galaxia que no es la única. Entonces, obviamente, es grande esto. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros estamos abiertos para que nos contacten a Dejosní en Facebook, Instagram, esas son nuestras principales redes sociales, también en el canal de YouTube, pero por Facebook nos pueden escribir y detallan todo lo que, al público que nos vamos a dirigir, la edad y todo eso. Y nosotros perfectamente estamos a la hora. Las actividades son totalmente gratuitas, no es gratis. Nuestra organización no es un fin de lucro, entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar estas oportunidades. Yo también le insto a que nos invite, porque realmente nos gusta, nos gusta divulgar ciencia. Y, pues, básicamente eso, escribirnos en nuestro Facebook, y nosotros estamos a la orden en cualquier momento. Oye, nos quedan dos minutos, esto es rápido. Bueno, mi estimado Michael, estamos gateando para Centroamérica todavía. Ya la comunidad de aquellos apasionados al universo es más grande en otros países de la región. ¿Les ha tocado compartir con ellos? Sí. Hace poco se desarrolló un concurso de la NASA, un jaquetón, y, pues, gracias a la oportunidad de ese jaquetón, pues, salieron nuestros grupos dos de los cadejos. Excelente. Saliendo premios. Y a participar a nivel global. Entonces, sí, hay muchos más, hay muchos más seguidores de la astronomía en otros países, porque, pues, ya tienen más recorridos. Nosotros, como bien decía, estamos gateando, pero, pues, que esto sea un motor para que nos impulse a seguir adelante con esto. Y me encanta lo que usted menciona, porque usted también está haciendo ejemplo, porque aquí hay otros grupos aficionados también a la astronomía, en los cuales, obviamente, se están involucrando, pero hay veces por su profesión, por su labor, pues, esto no es de lleno, pero esto es algo que lo ocupan como un hobby, como un tiempo para poder aprovechar e intertenerse. Pero ustedes están haciendo ejemplos. ¡Wow! Involucarse en un evento de la NASA, sale seleccionado dos de los que son parte de los cadejos. ¡Qué bueno! Estimado Michael, muchas gracias. ¿Viste? Gracias a la invitación, por favor, hoy a las 11 de la mañana. Entonces, la invitación para hoy, muchachos, a las 11 de la mañana, vamos a estar hablando sobre los orígenes de la astronomía, cómo nace esta maravillosa ciencia que ha cautivado a todos, y qué relación tiene con la astrología. Recuerden, astronomía, astrología, no son la misma cosa, tienen sus diferencias, aunque hay que admitir de que la astronomía nace de la astrología. Así es. Gracias. Estimado Michael, muchas gracias. ¿Viste? Un gusto tenerte por acá. Así terminamos la revista, la mañana de este día viernes. Deseamos que usted tenga un excelente día y un buen fin de semana. Lo esperamos el lunes, 8 en punto de la mañana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!